Iniciar graduación y cuando quieras te unes, tienes que venir al almacén frigorífico del canal 5 en Pueblo Ocre, el que estaba, creo que era Pueblo Ocre. Pueblo Ocre, ahora lo busco. Teja, Loza, Vallesa, Caolín, Mayólica, Porcelana, Esmalte, Gress, Terracota, no hay ningún nombre. Ah, pues me he equivocado de Pueblo, en Terracota creo que era, sí, Terragota. Pueblo Ocre, Porcelana, Esmalte, Gress, Terracota, ¿el segundo Pueblo? A ver, tío, te lo voy a decir en el mapa, a ver, el mapa, aquí. No, no me aparece el mapa. Joder, voy a ir a Objetos, tío. Porque aquí no hay un frigorífico. ¿De dónde, coño, está el mapa? Joder, el frigorífico, ¿no te acuerdas? ¿Qué pasando el fuego? Sí, pero no recuerdo en qué ciudad era. Vale. Te iba a Fallenza, coño. Tranquilízate, por favor. Fallenza, Fallenza, Fallenza. Verdad, confincio y funcio. Fallenza, Fallenza, ahí va. Y ahora me voy volando. Porque bola, 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 bola. ¡Volar es vía! ¡Ja, ja! Es que hay que tener acento italiano para que salga bien. Como el Arivederci. Arivederci. Ari, 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 Ari. ¡Arivederci! Estoy grabando, todo bien, todo bien. Todo perfecto, vale, estoy grabando. Vale, estoy grabando, estoy grabando. En efecto, estoy grabando. Y quiero que me siga a Muna. ¿Por qué le decimos Muna si ha crecido ya? Es muy charla, tío. Vale, bien, por fin. Está ahí dentro, el hijo de puta. No, ese no es. Vete. Darle sus patas. Tú, vete. Por favor. Adiós. Vale, creo que está en el sitio este, ¿te acuerdas? El objeto está al final como se obtenía. ¿No te acuerdas? No, espera, espera, creo que era. Pobre RD2, que nunca lo vas a ver. ¿Cómo? Volar vía. Sangre de la sangre de la sangre de la sangre de la sangre. ¿Cómo, Alan? Ayúdame, por favor. Alan, no entres. Mira, mira, te muestro. Mira, te muestro. Mira. ¿Ves por donde estoy pasando ahora? Tirando. Sí. Mira, si pasas aquí, puedes ir hacia la izquierda y a la derecha y todo eso. Creo que es así, ¿no? No. Es el de aquí. Por la realidad. El objeto, Alan, el objeto de aquí atrás. ¿Qué objeto? Yo ya lo habría agarrado porque no lo veo. Pues estaba en el sitio. Ven para acá, Alan. Está atrás, al principio del mapa. A ver. ¿Dónde? Tú ven. Mira, estaba ahí, en el huequito de ahí. Que está vacío. Aquí. Justo aquí. Por aquí. En el bloc. No, no es ahí, Alan. No es ahí. No es ahí, Alan. Ven para abajo. Ven donde estoy yo ahora. Ah, vale. Ya sé. Soy gilipollas. Soy rata solamente. R2 tenía que ser. Escaldar. Aunque ya tengo surf, ¿eh? Todo está Toxic. Se supone que él vino a rescatarnos de la sangre del mal. Toxic es... Nuestro amigo sideral. A ver. No podemos ser tan imbéciles, la verdad. Es un insulto a la vida humana. A ver. Hay humanos peores. ¿Sabes qué juego? Mira, RedBling. ¿Qué juego me ha encantado de nuevo últimamente? Que había dejado hace muchísimo tiempo. De Dragon City. No sé qué juego es, Alan. Lo siento mucho. Alan, ven al figurifico este. No sé si te has entrado, pero te has quedado paradito. Vale. Y no me gustan los parados. Y eso que vivo en España. ¡Ja, ja! ¿Qué chistoso? Ahora, por chistoso, te tiran el video. ¿Te imaginas? ¿Vienes o qué? Que pareces... Eres más lento que... Que mi abuela. Que RedBlood ascendiendo. ¡Oh, hijo de puta! ¡Te voy a matar! Oye, chicos, eso me ha dolido, ¿eh? ¡Y mucho! Si cortáis la pena. Espera, que ni ha hablado con él. Espera. Ahí, ya me voy a jalar. ¿Por qué se mueve así? ¿Ya estás aquí otra vez? Creo que va siendo hora de que te cuente algo interesante. Interesante. Que despierte tu cuerpo. ¡Que te deje de mover así! ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué se mueve así? La respiración, el jamón, los latidos del corazón son pruebas de la existencia de uno. Sin embargo, eso no me basta para poder sentirme vivo. ¿Por qué hace eso? Alante, te ha atravesado. Las alegrías y las penas, asimismo, también atestiguan nuestra existencia. Es de suma importancia que seamos conscientes de ello. El gran Getshi hizo que tomáramos conciencia de nuestra propia existencia. Seguro que Handsome está detrás del cubito de hielo escondido, tío. Esto congeló. Yo con el cubito. Esto hecha mierda. Sin importar lo que he tratado de conseguir con ello. Para de moverte así, por favor. Que atravesa a mi amigo. Gracias al dolor que me está provocando este frío. Soy consciente de lo polvo... De lo sordo que estoy. De lo polvo que... No, no, no he leído bien. Para de moverte así, tío. Los Pokémon y los humanos viven apoyándose los unos a los otros. Es posible que eso sea lo que crees. Pero si ese fuera el caso, te preguntarás por qué realmente... Porque realmente necesitarían una liberación. Hablando contigo de esto, me doy cuenta de que afloran más cuestiones que tendré que considerar con la atención. Esas se multiplicarán ramificándose y dando paso a muchas otras. Quiero darte las gracias. Espero que aceptes esto. Así la agarras. ¿Eso qué hacía? Te subía la velocidad, ¿no? Creo que sí. Y no sé si el ataque. Nuestro señor N así lo dijo. Es su Mesías, tío. Es su Jesucristo. Para que los Pokémon lleven una vida completa. Ellos mismos tienen que aspirar a tener una existencia completa. Sin importar su relación actual. Con los humanos. Nos vas a facilitar mucha información sobre el Equipoplasma. A la Policía Internacional. O sea, a mí. ¿Sabes que Hanson persiguió a Giovanni? Sí, sí. Pokémon Generaciones, qué bueno. Yo también vi los cortos de Pokémon Generations. Son buenísimos, tío. Ya estoy harto de estar aquí tiratando de frío. Si me das tiempo para pensar, hablaré. Así que, llévame preso. Gracias. Ya solo queda encontrar a dos de los siete sabios, exceptuando a Getschis. Quiero saber con todo detalle lo que tenían en mente todos ellos. Hasta la próxima. Vale, voy a ver dónde está el siguiente sabio. Ay, Dios mío. Son dos. Ya quedan dos a... Lista de los Pokémon. Negro y blanco. No, yo no quería ver esto. No, no, no. No ese tipo de negro y blanco. No, no, no. No, no. Vale, ya hemos encontrado al... Al primero ya lo hemos encontrado. Al segundo también. Al tercero también. El cuarto también. El quinto está... Habita en el fondo de la cueva electroroca. Pero antes de llegar a él, dos reclutas se desafiarán. Vénselo y encontrarás a Sunray. No es necesario decirte lo de la historia de esta altura, pero cuando termine... Vale. Vale, este es el que te atacan dos tíos. Así que al... Al quinto no tenemos que ir. Sabio guíalo. Necesitarás la Vila del Sur y Cascada para llegar a él. Lo encontrarás en un acantilado en la Ruta 14 y te darás la MT-08. Ruta 14. ¿Dónde es la Ruta 14? Ruta 7... Ruta 14. ¿Y cuál? Este no tiene Cascada, ¿no? No, lo tenía uno de mis Pokémon de... Vale. Hay que llegar a las próximas ciudades. ¿A las próximas ciudades? Vale, pues bien. Vamos a ver cosas... ¡Eh! ¿Qué haces ahí arriba? Vamos a ver cosas nuevas. Ya... Ya os enseñó la mamá de Toxic que las cosas nuevas molan. ¡Ja, ja! ¡Sal! ¡Qué chistoso! Me ha hecho spoiler, pero bueno. Yo creo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Que al final lo encontraríamos con Getschis. ¡No! ¡Un Krogon! Vamos al vuelo... Espera, la Ruta 15... Ah, vale. Está la Ciudad Negra. Santuario, Abundancia. Ruta 14. Vale, la Ruta 14 tenemos que ir. Pobla Arenisca. Ruta 13. Vale, pues... Tenemos que ir... Mira, vamos a empezar para así ver los pueblos que nos faltan. Vamos a empezar... Vamos a ir a Ciudad Kaolin. Bien, espera que estoy en medio de un combate. Y empezaremos por ahí. Es que hay un sabio en el que te tienes que enfrentar con dos miembros del equipo plasma que están a nivel 60, ¿sabes? Nivel 60. Vives. Por eso lo digo. Por eso me he saltado ese. Por eso iremos ahora después, pero... Primero por los que no hay que luchar, ¿sabes? Bien, eh... Ciudad Kaolin dijiste. Sí, tengo ganas de ver las nuevas ciudades, tío. Es que el postgame de este juego... Es muy grande, tío. ¿A qué mola? Yo... Mira, dime... Si este no es el mejor postgame de todos los juegos. Creo que también el segundo mejor sería el de... El de Esmeralda. Porque en el de Esmeralda había como eventos con los legendarios, ¿no? En la mayoría de los... De los postgame hay eventos con los legendarios. O era el de... El de cuarta generación. No sé cuál era el segundo. Pero el primer... El mejor de todos es este, tío. O sea... Aunque me gusta que le estén dando más fuerza a los postgame. Mira, ahí hay lucha. Adelante, hay que luchar. Este me habla en inglés. Mira, este tipo estaba luchando. Pero este tipo estaba luchando antes. Así que voy a decir. ¿Podrás vencernos a nosotras? Que hemos trabajado mucho tiempo juntas y con penetración. Con penetración. Exacto. Un Rápidas. Ah, con razón. Oh, verga. Oh, verga. Un poco como atontado, tío. Seguro que voy a sacar un tipo eléctrico contra un tipo tierra. Seguro. En algún momento, tío. No es por decirte nada, pero tienen... Están bien nivelados estos Pokémon. ¿Cómo lo entiendes? O sea, tiene... Está bien debilado. Así que con cuidado. Voy a pensar cada ataque que haga. No voy a ir a lo fácil. Ojalá pudiera pasar estos Pokémon a mi partida del cartucho, tío. Sería mucha trampa, me parece. Ya, pero sé que hay una forma de hacerlo. Es que me da pena perderme a mi equipo, tío. Esquivo mi avalancha. Entonces, que se coma otra. Ya quiero que esté el tiranita de la prenda roja. No, Mongu. Mira, oye, oye. Este sitio para levelear es muy... Creo que puede ser... ¿A qué nivel estaban los de la liga? Los de la atobando. 60. 70, creo yo, de hecho. Ahora no. Digo cuando luchamos contra ellos. Ah, no, pues. Nivel 40 y algo, ya. ¿48? Probablemente. Vale, pues no lo sé. Bueno, vámonos a la liga igual, si no dan dinero, tío. Igual la liga ahora está súper fuerte. Ya, ahora está... Claro, ahora está súper fuerte. Pues nos tenemos que levelear en esta ruta, tío. A ver que tengo la mochilita. No tengo nada para quitarme el veneno. De puta madre. Muy bien. Le dormiré. Como auto, buen cabrón. Oh no, un mantain. Sería una lástima que yo tenga, se me pide. Lo que vamos a hacer es visitar todas las ciudades. Y ya después la revolvemos a esta ruta. Y empezamos a ir por todas las cascadas y tal. Me parece bien. Rayo. El mantain se comió un rayazo. Pues yo dormío al mantain y ahora con el estribayer voy. Voy que trigo. Anda, me la han retirado. Qué pena. No me acordaba de esta mierda. Qué rara. No te siguiera haciendo lo mismo. En el chat dice, I love you. Ala. Qué bien, ¿no? Y fallo en el ataque de puta madre. Claro que sí. Perfecto. Y qué hago, porque no quiero extra levelear. Pues bueno. Yo tampoco sé que soy sincero. Pues voy a tener que extra levelear. Es que voy a tener que... Es que me obligan a... Es que no me dejan. No me dejan. No quiero tener Pokémon desnivelados. La sangre del mal. Este juego... Tío, este juego es la sangre del mal. Ala, en este juego es la sangre del mal. La sangre del mal. No para. Ala, no para de evitar el ataque. No para de evitar el ataque. ¿No tienes ataques que no puedan ser evitados? ¿Qué? No. Es que los tengo, pero los evitan igual. ¿Qué? Le he matado un golpe. Muy bien, pero... Le voy a dar un tijeretazo aquí a este bicho. Que se va a acordar en sus sueños. La sangre del mal. ¡Uf! La sangre del mal. La sangre del mal. Me saca un rapidash. Me saca un rapidash. El puto rapidash. El puto rapidash, hijo de puta. Ay, Dios mío. Quiero restos. Qué rapidash. Quiero restos. Que puede ser muy rápido, pero no dura. A ver, esta mujer, ¿qué dice? Quiero restos, tío. Dárselo a mi... A mi mucharna, tío. Para sí ser el mejor entrenador. Porque todos los entrenadores... Lo he visto en muchos... Lo he visto en un capítulo de... De Pokémon... Generaciones, ¿vale? Y un montón de entrenadores se presentan así. Hola, soy tal... Y estoy entrenando para ser el mejor entrenador del mundo. Es que cuando... Es que ya llega un punto que no te lo tomas en serio. Tú dices, ¿en serio? Pues todos quieren eso. ¿Alguna? ¿En serio a un entrenador? No, no. Me refiero a los rivales, protagonistas o personajes importantes. Pero todos dicen lo mismo, tío. Todos dicen... Azul, rojo... Todos. Bueno, rojo no, pero tú me entiendes. Estoy entrenando para ser el mejor entrenador del mundo. Todos están entrenando para ser el mejor entrenador del mundo. Abandona, no lo vas a conseguir. Es que todos quieren ser los mejores. ¿No querrías tú acaso ser el mejor? Pero que se flipan. ¿Por qué siempre empiezan con la misma presentación? ¿No querrías acaso tú ser el mejor? ¿Cuál es el mejor entrenador? Gold. Para mí está entre rojo y gold. Pero es que claro, a rojo también le venció el prota del Pokémon negro. ¿De Pokémon negro? Sí. ¿No lo sabes? No le gana gold. Le gana gold, pero el de Pokémon negro lucha contra Giovanni, contra todos los altomando, contra azul también, contra rojo. Por eso no te sabré decir cuál de los dos es mejor. Es que no lo sé. Pues la verdad, yo no lo sé. Dímelo tú. Y también el del Sol y Luna también han vencido a rojo. Ah, sí, pero un rojo que no usa todo su equipo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, joder. Cómo me decepcionó eso. Me hizo gracia porque en mis dos partidas en las que estuve, en las dos veces que he estado en Alola, en las dos veces que he rechazado a Zul y he dicho, bueno, creo que quiero luchar contra el rojo. Qué cabrón. Oh, un tipo con ukelele. ¿Sabes que yo una vez fui a un búnker abandonado y me encontré un ukelele? Un ukelele abandonado. Eso suena a hippie. No sé por qué, pero suena a muy hippie. También pasaron mierdas, en plan, poseyeron a un amigo mío y tal. Fede se apuñaló en nombre de Satán. Son cosas de todos los días, ¿no? Lo típico. Le juró, ¿cómo se dice? Total lealtad a Belsegu mientras mataba. Sí, yo incluso me intentó matar por un segundo. En plan, está todo grabado en mi canal secundario, lo podéis ver, chicos. Incluso voy a hacer un vídeo promoción de ese canal, que lo voy a subir. Lo he editado y es como el tráiler de una película, ¿sabes? De terror. Esto es... O sea, es que mi canal en verdad no es que intenta dar miedo. Mi canal es como una parodia a los canales estos que intentan dar miedo y no lo dan, ¿sabes? Entiendo, tío. Y también, mi último vídeo va a ser sobre... Bueno, primero también va a tener parte de una broma interna que tengo yo con unos amigos que es como de... De que ese amigo siempre se cabrea con todo. Y siempre... No. Incluso hemos llegado a las manos en plan de... Se cabrea por todo y nos quiere reventar. Pues ese vídeo va a ser, uno, una referencia a los vídeos que... Va a ser una parodia a los vídeos de YouTube que intentan dar miedo y no lo consiguen. Dos. A las películas de hoy en día de terror que casi ninguna da miedo, tío. Y tres. A la gente que se enfada fácilmente a la mínima. Por tontería, en plan, por... No sé qué, tío, ¿sabes? Va a ser todo en un vídeo. Sí. Alan... Estás metido aquí en la... En la... A ver... Yuju, eso está lleno de... De nada. ¿No es genial? ¿Cómo que de nada? ¿Cómo que de nada pasé esa parte hace mucho? Por cierto, Toxic mandó un audio. Seguro que hay algo. Yo no lo creo. Yo entré, vi eso y dije... No debe haber nada. Toxic mandó un audio. ¿Lo escuchamos? No, no estará escuchando. Aunque no sea directo. A ver, sí. Espera, a ver. Yo voy a escuchar. Mira, acabo de ver el... El curso de este y está en... Presión, fomento agregado. No tiene nada en cuenta. Joder. No me cuenta los números que están después de la coma, ya que son como un porcentaje parte. Ah, vale. Y mira, un euro... En Chile... Ni siquiera te alcanza, ¿sabes? Para... Para una copita de la... What? No me lo creo, pero si el euro está por encima del peso chileno. Sí, pero ellos compran muchas cosas con... A ver, mira. Para ellos la unidad base no es uno, es mil. ¿Entiendes? O sea, como para... Ustedes la unidad base es uno de un euro. Para él es mil de mil pesos. Ah, entonces aquí con mil euros... Hostia, vale, vale, vale. Entonces lo tengo que ver como mil euros a mil... A un peso. No, no. Tienes que ver. Mil... Mil pesos como un euro, al revés. ¿Mil pesos? Bueno, cerca en realidad. O sea, en realidad son 761, pero... Pero es que viéndolo desde aquí parece que... Pero Chile no tiene más dinero que euro... O sea, el euro de Europa es más fuerte. ¿Se lo pone? Eso me han dicho. Sí. Entonces... ¿Por qué las papitas? ¿Qué papitas compra Toxic? ¿De oro? No, es que la comida en Chile es más cara. En proporción. Te lo digo yo que he ido a Chile y es como... Ah, vale, joder. Claro, depende. En realidad es... Es bastante económico comprar electrodomésticos en Chile, pero... De hecho, es un truquito argentino de escaparse en vacaciones a Chile a comprar electrodomésticos. A ver... Los Pokémon adoran el sándwich Villa. La clave es la cobertura de valla. Yo no sé dónde te habrás ido, Alan. Bueno, Toxic... Toxic ahí me ha contado su vida, me ha dado pereza, tío. Cabrón. Que tío, súper largo. Y encima habla súper flojo. Que tengo que poner la oreja y todo, ¿sabes? Tío, me encanta este pueblo ahí, súper hogareño, tío. Tío, la música de este pueblo es de Espeña cantando, tío. Hombre, yo no pongo la música y ya está. Lo sé. Lo sé, para que lo sepas. No de Pokémon, al menos. Por el día tomo el sol y por la noche tomo la luna. Noto como la naturaleza llena mi cuerpo con sus rayos. Rayos láser. ¿Te gusta? Rayos láser. Tío, aquí... Pero ese meme, ¿de qué es? ¿De la traducción argentina? Porque te juro que a mí me suena... No, hombre. Te juro que en la película me suena que lo dijo así, tío. Latinoamericano. Latinoamericano. Pues, espera un momento, un momento, espera. Te juro que me suena que yo de pequeño lo escuché así, tío. Espera, a ver. No hay un lugar para curarse aquí. Oh, oh, aquí hay más eventos incluso. A ver. Señora. Ah, un combate. Muy bien. Oh. Una cosa, Jack. ¿Jack no puede viajar entre dimensiones? ¿Quién? De los increíbles. Ah, pues no sé, yo no oí la última película. Vale, pues puede viajar entre dimensiones y disparar rayos láser. Hostia puta. Un niño flotó sobre mí, que también sabe flotar, y voló un auto con su rayo láser. Hostia puta, era Jack Jack. Era Jack Jack. ¿Te gusta como toco, a que sí? Sí, te encanta. ¿O es que acaso me vas a decir que no te ha llegado el alma? Además lo dice súper indignado, en plan de... ¿Me vas a decir que no te ha gustado? No lo imagino como un golpeador. No sé por qué, pero lo imagino como un golpeador, en potencia. Yo me he imaginado que me coge del cuello, tío. A ver, vamos a cambiar la gara de WAP. Es que me da rabia, porque ahora Toxic se va a creír. Mírame, soy mejor que tú. Es que te lo juro, te lo juro, te lo juro. Porque le conozco. Le conozco. Pero madre mía, hablando del rey de Roma. Ala, no lo cojas, porque si no, se te va a escuchar doble, entiendes? A ver, ¿por qué no somos inteligentes y lo agregamos a la llamada aquí? Toxic, ¿te conectas a Skype? Se ha quedado callado. No, estoy como a... Sí, sí. Estamos grabando. Estamos grabando. Estoy... Estoy bien. Ah. Hola, chicos. Hola, papá de R2. Sí, papá de R2, que son los únicos que he hecho video. Anda, que los tuyos de Frapper. Mira, me soy de Frapper. Subo lo cuendo. Yo loco reto. Pero no. ¿Por qué te pico hasta llorando? Hola, soy de Frapper. Subo lo cuendo. Hoy haremos un top 10 canciones favoritas mías. Número 3. Milpump. Muerte. No me acuerdo cuando fue la última vez que subo un video. Peor que Creepypasta. Número 10. Lilpump muerto. Se dice que si miras a los ojos de una foto de Lilpump, podrás ver su alma aún en dolor. Joder. No, tío. Es que ha sido tu culpa, Toxic. Que gritas mucho. Va, R2, joder. R2, por favor, no te metas al agua. Gritas mucho, Toxic. Gritas mucho. R2, R2, no te metas al agua, please. No, he gritado. De hecho, tu darías. Vale, ha sido mi culpa. Es que con el volumen del teléfono te he puesto muy alto. Porque me sabe que se te iba a escuchar luego, no sé por qué. Estúpido, R2. Alana ha dicho estúpido, R2. Por cierto, que están grabando, están grabando Pokémon. Sí, pero como no te quieres pasar a la liga. No, pues yo lo dejé y no le voy a pasar con usted. Después me adelantaron. No, al contrario. Tú te adelantaste y después cuando te dejemos de jugar, tú dijiste. Buah, es que no me la vaya a pasar. No me la vaya a pasar. No me la vaya a pasar. R2, R2. Por favor, observa el combate que estoy por tener. Rápido. Ustedes aprovecharon y ni siquiera dijeron como. Vale, vale. Si está muerto, vamos a parar de hacer videos una semana en su honor. De hecho, creo que paramos. Es que era eso, ¿sabes? Sí. R2, R2. Yo puedo haber muerto. Se lo puedo creer. Porque pensábamos. Un anciano encima. Pero pensábamos que habían muerto. Que incluso llegamos a barajar la posibilidad. R2, ¿viste? Contra que voy a pelear. Estuvo muerto por un tiempo en sus ventas. Sí, contra un Goldak. Contra cinco Goldaks. De hecho, cuando caras, ¿de dónde salió esa imagen que es de mi lápida? Esa imagen pues la... Es que mira, yo puedo viajar entre dimensiones paralelas. Y fui a una en la que tú estabas muerto. Yo creo. Mira. Se te glitchea la voz a veces, ¿eh? Alan, ¿has cogido el objeto? No. Sí, creo que sí. Creo que sí. Me quiero tener agua. Toxic, no tienes huevos de pasarte la liga. Toxic, pero súbetelos a muchos niveles. Toxic, Toxic, súbetelos a muchos niveles si te la quieres pasar, ¿eh? Anda, mira. Mucho. Pero mucho, mucho, ¿eh? Tío, creo que estoy... Anda, que a ti, cabrón. Que parece que estás en una lata de sardina. Probando la caja negra. Uno, dos... Se la ha ido, se la ha ido. ¿Entendiste la referencia? Dime que sí, por favor. Ni me he enterado, Alan. Ni me he enterado. Te odio. Me estoy visitando por debajo del pueblo, Alan. Yo estoy por pelea contra algún tipo que tiene un ursarín. En plan, ve por debajo del pueblo, ¿vale? Yo estoy por debajo del pueblito. Ya, uy. Que ahí está la científica que va a ser mi nueva waifu. Sí, sí. Estoy luchando contra ella. A ver. Terremoto. Pumba. Cabrón, ¿cómo sobrevivió el puto ursarringo? Ursarringo. Se me metió esa mierda por un youtuber en el frigo. No, de si. Se me metió ese tallón por los yo-yos. Pero bueno. Ursarringo. Litofito. Germito Purple. ¿En verdad es Germito Purple? Y el stand este del abacchio. No son inútiles. Al contrario, son muy útiles. Lo que pasa es que aquí nos pensamos que los stands siempre tienen que ser para atacar. Cuando esos pueden ser muy útiles. Si sabes cómo usarlos. Germito Purple me parece bien. Pero Moody Blues ya no le veo tanta utilidad. Puedes saber qué coño ha pasado en cualquier escena. Mientras haya habido una persona, ¿sabes? Y tienes que saber qué persona. Casi siempre hay una... Claro, bueno, pero... Tú me entiendes. A ver, es útil para un grupo de la mafia. Bueno, sí, pero... ¿Qué digo? ¿Cómo implementarían? ¿Cómo implementarían en el... En el Pokémon MMO? En el Pokémon MMO... Esos stands como ese y el de... El del tiburón este, tío. Shark. ¿Era Shark? ¿Cómo era? Crash. Crash. ¿El de Squall? No, el de Squallow City. ¿Cómo implementarían el de la lengua y el de la lengua en... En el juego de... Pokémon Edition Lego... Yo-Yo. Es la verdad que ni idea. Creo que no... No podrían. Estoy pensando. Yo creo que el mapa necesita... Un montón de... Redecorados. Estilo, yo que sé. Si quieren meter al tiburón... Que metan vasos de agua en el bar... Y que vendan un montón de mierdas, ¿vale? Que contengan agua, una fuente, ¿sabes? Para que se pueda teleportar. El tiburón, yo creo que molaría bastante. O... Directamente en la playa, ¿sabes? O sea... Una cosa... Los nueve... Los seis sabios... Y... Y que hechis en general... No te recuerdan un poco... En vista de que estamos en una región... Que es... En Estados Unidos... A... Los Illuminati, tío. Ya... Ya me lo habías preguntado antes. Yo dije que sí. Que tienen esa... Esa aura. Son Illuminati, tío. Confirmado. R2. Villano secundario favorito... De Stardust Crusader. Déjame que piense. Diría que Vanilla Ice, tío. No... Darby, Darby, Darby. Por el meme de la respiración. Me encantó... Me encantó... Yo me quedaría... Me encantó como le metieron en esa encrucijada, tío. Yo me quedaría con... N'Doul. El Ciego. Ese era el que... Buah, el de... El del desierto. Pues no sé. Ni me acordaba de él, sinceramente. Hombre, mira. Casi se carga todo el equipo. O sea... Dejó de hecho mierda... ¿Dónde está el centro Pokémon en esta puta ciudad? ¿No hay centro Pokémon? ¿Me estás contando eso? No, mira, ven. Aquí la chica de aquí te cura, creo. Como se dice... Y se sacrificó antes siquiera de... De poner en peligro a su amo. Se atravesó la cabeza con su propio stand. Yo lo veo muy... ¿Sabes? Muy... Muy honorable el tipo. Para eso... Vanilla Ice o... O la... O la bruja... La bruja, tío. Está obsesionada contigo. Que la bruja creo que va a ser muy importante. En un futuro cuando se descubra lo de... El origen de la flecha de stand. Sí, sí. Sí, la verdad. En realidad ya no, pero... Pero no importa. Hay una conexión entre... Es que tienen que explicar cómo llegaron a la flecha de stand a Morio. Sí. Ah, no, a Morio. Sí, ¿lo van a explicar? Si no mal recuerdo es que... Trabajaban... Algunos personajes de ahí trabajaban para Dio. O sea, por ejemplo, el padre de Okuyasu. Trabajaba para Dio. O también hay otra cosa. En el mapa cuando mostraban... Los sitios donde trabajaba pasiones... No había uno que te resultaba familiar. No. No, no vi el mapa, la verdad. Pues era Morio, creo. Creo. Y saben... ¿Y saben lo que pasa, Alan? Que es una teoría que tengo yo. Creo que la tortuga de... De... Que no. Ya te lo digo. No es la misma tortuga. Que no es la misma. ¿De verdad? O al menos eso no creo. No creo. Puede ser, pero... Lo digo porque... Como en Morio había una flecha de stand. Que buscaba llamos. Pues... ¿Por qué no encontraron a la tortuga en el primer capítulo y le hicieron? Es la única tortuga que nos han enseñado. Que han podido... Es la única tortuga que hemos visto que ha podido estar cerca de una flecha de stand. Pero no es la última que vamos a ver. Ah, vale. Una cosa, y... No me hagas spoiler, ¿vale? Si eso es spoiler. Pero ¿el jefe tiene relación contigo? No. Entonces, ¿cómo coño conocer esas flechas? Eso te lo explicará el mismo villano. Pero a su vez eso tiene que ver con Dio. De alguna forma. A ver. Dio tuvo flechas. Creo que eso es la máxima relación que hay. ¿Con la ancianita? No, tampoco. ¿Con el origen de los stands? Sí, eso sí. Vale. Eso es probablemente un sí. De hecho. Vale. ¿El jefe sabe el origen de Yorno? ¿O no? ¿Cómo el origen de Yorno? ¿Sabes que su padre es Dio? ¿Conoce a Dio? No. ¡Joder! No que yo sepa. ¡Joder! No que tú sepas, hombre. Te has visto el manga, ¿no? Sí, pero no todo. ¡Ay! Me gustaría que hubiera una conexión, tío. O que Pasione hubiera trabajado para Dio o algo, tío. Porque... Yo qué sé, tío. No puedes dejar a Dio en paz. No puedes dejarlo ser. No puedo, no puedo. No lo quiero dejar ir. Entonces, ¿no hay ninguna referencia en un futuro hacia Crusaders? No dije que eso. Yo dije que en la quinta temporada, ¿no? ¿En la de Golden Wind? Ajá. No hay. Sí hay, sí hay. Pero no falta tanto para eso. Que la voy a ver. Que cuando la vea yo diré... ¡Ah! Es que vas a decir... ¡Ah! Lo vas a gritar. Lo vas a gritar. Lo voy a gritar, en plan... ¿Es una referencia muy grande? Sí, sí. Es muy grande, es muy grande. Que me voy a quedar muy fanboy. Sí, sí, sí. Te vas a mojar entero. Vale, vale. Últimamente han pasado cosas por debajo del puente. ¿Qué puede ser? Mi berre, digo. Se puede comer con los Pokémon y todo. Este restaurante me encanta. Típico restaurante de comida rápida estadounidense. Estoy tan feliz de poder comer junto a los Pokémon. Me va a poder comer esta, digo. Mi Pokémon come tanto como yo. Tiene un cocodrall, ¿sabes? Es como... Los platos con vallas requieren mucha maña al cocinarlos. Y esta nos vende algo, ¿no? Te doy la bienvenida. Gracias por hacer una reserva para un combate porque... ¡Ah! Dame la mierda. Pastelera Irma. No lo ha pillado. No lo ha pillado. ¿A qué nivel tienen sus... Los tienen ya un poco dañados. Aunque nivel 58. Cabrón, hijo de una gran puta. Tío, está confuso y dormido y ninguna de las dos le afecta. Yo no me lo puedo puto explicar. Oh, no. Es que esto es super injusto, tío. Mira, me lo voy a jugar. No. Ya no está confuso. Cuchillada. Venga, qué suerte tiene. Ya no está ni... Ya no es que se despierte. Que se le quita la confusión. Yo no me lo puedo puto creer. No me lo puedo puto creer. Son cosas que pasan, amiguitos. Es que es flipante, Alan. Es demasiado... Es que este juego me... Te juro que... Lo odio. Tengo un odio nuclear. Me rehuso. Tengo un odio... Un odio nuclear hasta este juego. Me rehuso. Dime que entendiste esa referencia, por favor. Si no, me va a dar algo. Hijo de puta. ¡Arrojan! ¡Arrojan Kishibe! Ah, vale. Que si hay memes hasta de eso. Joder. Kishibe en Rohan. No, Kishibe en Rohan. Eh, no sé en cómo... Kishibe en Ruh. Ah, vale. Me estoy trabajando en el camarero. Bien. Yo estoy peleando con el tipo que está allí en medio de... De todo. ¿Sabes? Contra un putotinamo. Vale, ya. Yo trabajo para ti. ¿Me vas a dar dinero? No, no, no. Dos poke... Dos poke de dinero. No, no me he fijado. No me he fijado. No me he fijado. Le voy a dar a un tío un... Un sandwich que no ha pedido. No, espera, espera. Voy a dejar de trabajar. Ir a nivel 33. Espera, voy a trabajar de camarero. Ahora tengo que trabajar de camarero en un juego de Pokémon. Ah, no. Tengo que volver mañana. Me cago en tu puta madre. No voy a volver... Bueno, vamos. Le gané al tipo y se sintió mal porque le rompí el culo y se fue a la mierda. Eh, Alan. ¿Le has dado todos los sandwich? Yo no he hecho un minijuego. Eh, por favor, Aldo. Quiero saber qué te daban para saber que he perdido. No. Gracias. Vámonos. Todavía queda gente por explorar de la ciudad. No. No hay nada más. Sí, hay. En la parte de aquí. Mira, mira, mira. No. Sí, mira por aquí. Hay un tipo que si le hablas dice... Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Ya está. Yo no creo que esto lo hayan puesto para nada. O sea, ¿por qué lo pondrían para nada? Mira, hay un Vivarell nivel 57 que es más fuerte que mis Pokémon. Pero que su skin no está en el juego, que no lo he visto nunca. Tengo miedo, tengo miedo. Tiene nivel 57. Alan, pero que su skin no la he visto en mi puta vida, Alan. Que cómo es posible. Que ahí tiene que pasar algo. Al igual que en la casa en la que decían, aquí no va a pasar nada. Aquí no hay nada. Pero en la casa no había nada. Ya, ya, pero... Eso es porque hay algo. O porque te trolean diciendo... Tú siempre buscas algo. No disfrutas el juego. Siempre estás en la búsqueda de algo. Quizás todo sea una alegoría. Que no te lo estás tomando como un juego. A ver, en el puente... En el puente de personas. Dicen que alguien se bate. Aquí me acabo de venir una tía con unos patrots. Y todos se van a suicidar a un puente o algo así. Así que se van todos los patrots juntitos. Pero eso se van a la ruta anterior, creo, eh. ¿Y si vamos y los matamos? Es que a mí me gusta descubrir todos los secretos del... De esto, tío. ¿Del esto? Puente Fallenza. El puente Fallenza donde estaba, a ver. Este pincho. Este pincho. Vale, el puente Fallenza estaba aquí. Espera. Voy a volar. Volar, eh. Volar, 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 volar. Volar, eh. Volar, vía. Vía. No tenemos vida. Voy a encontrarme a la tía de los patrots. Yo voy en camino. ¿Es esta? A ver. No, creo que esta ya estaba, eh. Mamamía. Tananana. Nananana. Nananana. No me sé, no me sé la canción. Yo tampoco. Aquí sigue el Gechis. Ah, ¿y si aquí es donde va a aparecer Gechis? No, 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 no. Ya le digo yo que no. Es que está aquí. Recuerda que está en este puente aquí. Eh, me la he ido. Esta no, ha ido al punto de Fallenza pero ya no la veo. ¿Y si se iba a tirar de verdad? ¿Y si se tiró ya? Ya está. Ya está. ¿Y si ya? ¿Y si ya? R2. La hemos perdido. ¿Y si no puedo hacer nada para impedir? Mamamía. Ahí está el puente. Bueno, si tú dices que ya revisé lo encontraste. A ver. Mamamía. No, sin mí, cabrón. A ver, voy a... Pues voy a seguir contigo, tío. Vaya mierda, tío. Yo que quería una excusa para alejarme de este men. Nunca me atraparás con vida. ¿Qué es lo que más te gusta de esta generación? ¿Qué es lo que más te gusta de esta generación? Mis ganas de morir. ¿Y quién se puede golpear? Yo sé que el Pokémon debería entregarle primero a mi nieta. Mi abuelo... Ahora dice que es un Arceus. Mi abuelo me va a dar un Pokémon de los que ha atrapado. Pienso hacerme amiga de él y algún día saldrá a recorrerte, Celia. Lo siento, he olvidado el informe. Será nueva. Nah, una super poción. Nah, una super poción. Oh, y aquí hay otro objeto. Energibola. Ah, no siento. Ah, con esta ya ha luchado. Oh, animal. No siento. A ver, de hecho, ¿se la puedo enseñar a alguien? Creo que no. Ay, creo que tiene el tipo... Ah, no, tipo sí, conocí esto. A ver. Los puedo reventar. Los puedo reventar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, con las muchachas. Cabrón, que son pequeñas. A ver. Alan, no lo sé. ¿Qué te pasa? En Pokémon, casi todos los adultos parecen pequeños. Cabrón, que son pequeñas niñas. ¡Hijo de puta! No. Voy a llamar a la policía yo. Soy el youtuber este, ¿cómo se llamaba, tío? El demente. Soy el demente, sí, tío. O había otro, creo. Dallas no, porque ya se sabe que ya no lo es, pero... Ah, no. Vaya salseo, que primero todo el mundo... Dallas, el demonio, tío. Mira, hombre, yo... No nos metamos en eso, mejor. Yo sigo teniendo la misma idea de él. Me gustó sus primeros videos, pero ya luego perdieron todo lo que me gustaba. Mira, yo creo... Claro, claro, mejor. Yo creo que es un cabrón, ¿vale? En algunas cosas, en plan... Pero ya, que sea un pederasta, tío, y que sea un... ¿Has sido presa, sabes? ¿Sabes de qué ha sido presa? El feminino. De los social... ¿Cómo era? Yes, desguarrio. Eso, de eso, tío. Y cuando en internet te etiquetan de algo, y más si hay un montón de personas que te quieren joder... Ya estás jodido, tío. Y se te puede joder el trabajo, la vida, todo, tío. Sigue con Tirani, Tarque, que esto, por favor, señores. Los Subat. ¿Qué? Son Subat, ¿vale? Y tengo que hacer... Subobat. Y tengo que hacer... Estoy haciendo una combinación de ataques entre Hypnosis y Rayo, que lo reviento, tío. Yo... Yo le doy... Yo le doy volteo cruel y mordisco. Y si alguien sobrevive, pues no dura mucho. ¿Efuerzo? ¡Qué cabrón! Chicos, quiero que lo sepáis, ¿vale? Actualmente estoy en una misión que creo que me va a llevar toda mi vida. Que es completar la Pokédin Nacional. Tengo que comprarme unas cuantas cosas. Me voy a tener que comprar todos los juegos de Pokémon. Va a ser muy difícil. Chicos, careta. A ver, voy a ver a quién le pongo Energibola. Si puedo, ¿sabes? Energibola. Energibola. No, no voy a quitarle paz mental a mi mucharna por Energibola. No soy gilipollas, ¿sabes? Energibola. Energibola. Te voy a matar. Te voy a vencer con Energibola. La mamá de Toxic te ha comido las Energibolas. ¿Y ahora da tipo siniestro? ¿O es la segunda evolución la que sube a tipo siniestro? Vale, es la segunda. Me ha comido las Energibolas. Las Energibolas. Voy a poner el nuevo opening, que el nuevo opening me gusta cuando la parte de... Creo que hay un evento. Vale, voy, voy, pero estoy luchando, pero una cosa, el nuevo opening me gusta bastante, pero sobre todo la parte de muestran ahí todas las escenas de lucha antigua, pero sinceramente creo que me gustaba un poco más el antiguo. Sí, sí, la verdad, a mí me ha gustado mucho más Fighting Gold. Falta mucho para la serie, quiero saber si habrá un tercero, ojalá. No, no creo que llegue a un tercero, no creo. Bueno, sí, de hecho, tal vez, pero no creo que sea wow lo que deberíamos hacer. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es que a ver, no sé, a lo mejor lo mejor. ¿Por qué no contratan al que hizo el opening de Stardust Crusaders? Podrían, pero ya lo han hecho antes, así que no. Lo jodero me que es lo mejor. Obviamente. Pero ¿cuál de los openings de Stardust Crusaders? Creo que te deja una incómoda. Pues, el del segundo, tío. ¿El de qué? Que, por cierto, los tíos que se ven al principio del opening es la... Puede ser Ripley Toyagami o el jefe, el jefe y la madre de... De la chica. Yo no te voy a hacer spoiler. Vale, vale. Yo me quedaré callado. Aunque lo sea, ¿qué spoiler sería? Que han estado juntos. Porque eso ya se sabe. Yo me quedo callado. Vale, vale. No me lo diga, no me lo diga. Ahora dices, tío y Yotaro. Que Dios resucita y se hace tía. Y se casan. Mira, me parece que sí hay un evento aquí. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Un Rápidas! Ah, un evento del Poké MMO, dice. Yo me lo sabía del juego. Sí, esto es de evento. Te digo, la verdad. Ah, pues quiero verlo. Te imagino que no sale un... Creo que hay más posibilidad de que te salga un Shiny, ¿eh? Tal vez, tal vez. Yo voy a atrapar un Rápidas. Si te estoy sincero, quiero uno. ¡Un bolazo! Me ha quitado, me ha quitado. Morite. Se ha murió. De un golpe. Me encantaba el Skitty. Creo que me queda alguna posibilidad. Creo. A ver, pero... Skitty. Me saca un Skitty. Finta. Hijo de puta, tío. Y subestime al Skitty. ¡He sobrevivido! Es muy chana. Es muy chana. Es muy chana. Es muy chana. El de Rapidash es fuego plateado Que feo tío No tan feo, no es que no me guste, pero... Creo que podrían haberlo hecho mejor, que es distinto Bueno, que hacemos pokemones Pokemones de evento Roseliac, que el Roseliac la verdad me importa poco y nada Yo tuve un Roserade y me encantó tío Me encantó el Roserade que tuve En Sinnoh Un Cherim, que la verdad tampoco me interesa Sinnoh es una de las mejores regiones, a que si tío Sobre todo por los pokemones que incluyen tío Y por las evoluciones Yo creo que yo... Me gusta más Espera, voy a copiar un mensaje de eso y voy a traducirlo A ver... ¿Por qué hay un solo dragón verde? ¿Qué? ¿Dragón verde? ¿Dragón verde? ¿Dragonaire? 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 ¿Y este tipo dice...? Oye una cosa, ¿el tipo bicho no era eficaz contra el tipo psíquico? ¿Dónde está la carrera directa del caracol caballero hermanos mayores? Oni-chan, alguien dijo Oni-chan Hay una sola y japonesa, osea Esto es super kawai, estamos rodeados de Oni-chan Por cierto, ¿por qué mis ataques de tipo psíquico son super eficaces contra pokemon de tipo bicho? Eh... Porque serán bicho veneno, ¿no? No, ahora esto es bicho volador Vidril Vidril es tipo bicho veneno Ostia, ¿no es volador? Debería serlo, tío Bueno, es que también las abejas tienen veneno, pero yo que sé, tío Yo no hubiera hecho veneno volador Creo que es mejor, ¿no? No, porque... Ahora venció a un Kakuna Contra un Kakuna también era super eficaz ¿Este juego se ha roto? Mira otro rápidas Qué cosas, ¿no? Objeto... Un revivir, vaya... A ver qué pokémones salen Otro Chering, ¡no quiero un Chering! Un Chering de mierda Es que una de las cosas, ¿sabes por qué? Pero lo tanto, porque una de las cosas que más me gustan de Pokémon son sus easter eggs Mira, un Riolu es tipo psíquico lucha, ¿no? No, es psíquico... Un Riolu es lucha Y la evolución es lucha cero Que psíquico, ¿qué pasa? Vale, vale, pues... Yo qué sé, tío Me, me, me... Ah, pues un colega una vez me dijo que era psíquico lucha, tío Mi amigo Javi Javier Oliveira Y yo... ¿Qué, what? ¿Quién es ese? No, ¿no sabes quién es Javier Oliveira? No Pero sí, es un youtuber español muy importante Que ya que... Ya va al nivel de... A ver, no en suscriptores, pero sin importancia Dalas Review Ponle... Hostia Es un... Es un tipo muy importante O sea, no tiene tantos suscriptores Pero... Pero es el tipo que está ayudando ahora a Dalas contra Miare Y eso Vale, sí, me lo conozco Es que no quiero que la gente diga Claro, lo que ha dicho antes de Dalas Es porque se ve a Javi Oliveira y Javi apoya a Dalas Y claro, es un fanboy No, tío Joder, es que... La gente te... 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 Ya crees que te conoces, ¿sabes? Solo por la gente a la que sigues Aunque bueno, si a alguien sí que a Matabune es gilipollas No Ya encontré... Ya sé que Pokémon Ya sé cuál Pokémon es el que estaba diciendo Un Doomsper Un Doomsper Hay Doomsper Me voy a bastar todas las Pokéolas si es necesario Pues sí, sigo a Javi Oliveira ¿Y qué? Hijos de puta, ¿qué? El chat se peta de... De gente En plan de... En plan de... ¡Buah, tío! Es la Argentinucho ese Y tú sois unos machistas Es que aquí hemos hecho muchas bromas... Fuerte, eh El niño, tío El niño Que es lo peor de ver a un niño... Que es lo mejor de ver a un niño muerto... O sea, que es lo más duro de ver a un niño muerto en la calle No, no podemos decirlo Te van a desmonetizar el canal Mi pica Mi pica Joder, ya... Con tanta skin ya no sé si hay... Entrenadores en la hierba Mira un Roserade Hay uno, hay uno Joder, ¿Dónde estás, hijo de puta? Roserade Ya tengo un Doomsper Ya tengo un Doomsper Hostia... Alan, pues... Hoy me he visto un directo, tío En el que habla... Me he metido en vena El directo de 3 horas, tío De él... De su canal secundario Que habla contra un tío llamado Roldier, tío Y te juro que Roldier Me ha recordado a Yagami Y me ha dado mucho asco, tío ¿Sabes por qué? No sé si habrás visto los vídeos, pero en el... Hay un Heracross también Nivel 50 Dios Yo tengo un Heracross en... Heracross, se dice Heracross, Alan Heracross, Energibola Energibola, Energibola Guilipollas Pues en el directo cuando habla con un tal Roldier Pues el tío Te juro, es que no le dejaba hablar, tío En plan, empezaba a hablar... Pues no sé qué... Dejame hablar, por favor En plan que... ¿No le dejaba ha estado 3 horas? 3 horas y no... Primero... Le respondía algunas preguntas Pero a otras preguntas le respondía con otra pregunta Estilo, yo que sé ¿Cuál es tu gol favorito? ¿Rojo o azul? Y hombre, no que diga sí o no, pero si queda una respuesta Porque el tío en vez de rojo o azul decía Oye, tú sabes que el otro día me comí un bocadillo de atún Y el bocadillo de atún y... Y él en plan... Va, vale, pero es que eso no es lo que te he preguntado Eso es otra cosa Por favor, responde Y te juro... Que cuando... Que al momento de responder te dice 20 palabras más Que no tienen nada que ver y ya te explota la cabeza Y tú dices... Hostia puta, ¿sabes? Si, entiendo, entiendo Y estuvo 3 horas... Pero hablando... Como un puto robot, te lo juro, eh Estuvo hablando, 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 hablando No le dejaba hablar, es que no le dejaba... Hablando, 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 hablando Es que parecía como una especie de máquina que repetía en bucle Pum, 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 pum Y yo me descojonaba Porque... Porque se le veía la desesperación en el rostro del Javi, tío En plan diciendo, pero por favor Que me dejen hablar, por favor Y no se callaba, tío, no se callaba Y sabes que eso es una técnica que usaba Yagami conmigo, ¿vale? Que era como... Cuando yo estaba hablando con él y con... Yo que sé, y con los líderes Pues se ponía a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar Y no dejabas que dijeras nada En plan, tú sabes que cuando no tienes nada que decir O cuando sabes que te pueden desmontar En plan, todo lo que le vayas a decir ¿Sabes cuál es la técnica? No, perdón, por favor Decir tanto que no lo vayas a poder desmontar a tiempo En plan, eso, eso, eso y que no te deja hablar En plan, que no te dejes poner lo que piensas Nada, o sea... Pum, 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 pum y sin parar, tío O si tú... Y tienes que mirar bien cada palabra que dices Porque si dices, por ejemplo, un ejemplo Y el ejemplo lo dices... Dices una palabra del ejemplo que no... Que técnicamente no es eso, tal Pues ahí él empieza... No, a ver, eso que has dicho técnicamente, esa palabra debería haber... ¿Sabes? Sí, 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 totalmente Tengo que mirar cada palabra que digas, tío ¿Quieres un Dunsper? Eh... No, 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 no quiero ahorita ningún Dunsper Y estoy intentando escapar de un Wormadon Ah, vale, no Me pensaba que era un... Un combate, tío Un combate, me pensaba... O sea, un combate de la hierba Voy a atrapar todos los Dunsperts que quiera y pueda Voy a atrapar todos los Dunsperts del mundo Porque ese es mi camino a Pokémon Sí ¿Sabes lo que más me hizo gracia el directo? Mmm... Que ojalá se lo hubieran dicho, se lo hubiera dicho el tío este... Javi a... Al Roldier Lo que más rabia me dio fue... Que el tío estudia derecho Y no podía entender... Que Dallas no estaba amenazando... A tal youtuber En plan... Él no podía entender que Dallas no había ni amenazado... Ni sobornado a Javi para que hiciera el vídeo Es porque... Por ley... El juez... Le obliga... A poner eso... En plan... Es por ley... Pero no significa que te esté amenazando... Que Dallas le esté diciendo... Tienes que ponerlo... No... Es que es el juez... Es la ley... Ha perdido un desto y... Y técnicamente... Porque... Él dice que Dallas utiliza la... Las... Las demandas como... Como moneda de cambio... O como... Para asustar... Si al fin y al cabo... Si alguien dice la verdad... Da igual que te demanden... Bueno... Salvo en pequeños casos... Pero da igual que te demanden... Si tú dices la verdad... Y el otro no tiene pruebas... De que mientes... No tienes por qué preocuparte, ¿no? Y pedir perdón de antemano... Claro... Igualmente... A mí Dallas ya no me cae... Bien... Yo ya no puedo decir... Dallas me cae bien... ¿Sabes? Lo seguí hace mucho tiempo... Cuando era tal... Después lo dejé seguir... Por... Toda la mierda, ¿sabes? Me pensaba que era el demonio... Y yo actualmente no lo sigo, tío... Porque es como que me aburre... No, no... Su forma de comentar... Su... Su humor... No sé... Todo... No me gusta, tío... No me gusta mucho... Hombre... Yo recuerdo cuando... Esos videos de animaciones... O esos videos de consejos... Para las personas... Pero... Ya es que yo ya no... También, por ejemplo... Cuando yo que sé... Cuando va a dar una explicación... Como la que hizo esta de... De... No sé... Creo que era una explicación religiosa, ¿no? Pues básicamente... Comparó a todas las religiones... Que todas tienen una... Una similitud... Pero comparó a la religión en sí... Y a la existencia de un dios... Ya que no tenga nada que ver con las religiones... De un dios en sí... Todas... Las metieron al mismo saco que el cristianismo, ¿sabes? Claro... Es como si para él el cristianismo fuera la única religión... O la única cosa que tenga que ver con Dios... Y lo que más me jodió es que no habló... De... Ni debatió el principio de causalidad... Que básicamente es... De que todo... Está en una de estas... Matemáticas... Está demostrado... De que cada cosa en el universo... Al menos que conozcamos... Está ahí... Por un motivo... Estilo yo que sé... La planta está para dar fotosíntesis... La fotosíntesis... Y eso es... Ya lo sabes, ¿no? No es eso... El principio de causalidad dice... Que toda acción requiere... No solamente que toda reacción... A ver... Lo que quiere decir es que... Toda reacción proviene de una acción... Y todo... Es una reacción... Por ende... Todo debe provenir de algo anterior... Entonces... El universo... Por ende... Natural... ¿Sabes? Eso pensaba yo... No... Pues... Es así... Yo no tuve que estudiar... Eres más viejo que el universo... Prácticamente... Así que nos puedes contar... Hombre... Es que yo tuve... Yo tuve biología... Es filosofía... Pero explícame... Alan... Continúa por favor... Que me interesa... Pues... Eso... Son... Es de una... Es de un libro... De San Tomás de Adelino... Si no mal recuerdo... Que... Proponía... Razones filosóficas... Por las que Dios... Debía existir, ¿no? Y una era... El principio de causalidad... Que decía que... Eh... Al igual que... Toda acción... Generar una reacción... Toda reacción... Proviene de una... De una... Decisión anterior... Que todo... Tiene que venir de algún lado... Todo viene de algo anterior... Y dice... Entonces... Debe haber algo... Que rompes... Y que por ende... Estás fuera de... Lo que nosotros llamamos... Universo... Y eso sería Dios... Es que eso... Tiene en plan... Es mi opinión, ¿vale? ¿Sabes? Bueno... No estoy en ningún chat... Pero tú me entiendes... Esto lo van a ver después... Yo pienso... ¿Dónde está el entrenador de la hierba, Alan? Eh... Hay uno en la derecha... Hay uno en medio de todo esto... Es que... Me... Al principio... Incluso... Cuando me... Tuvo mi época un poco atea, ¿sabes? Empecé a pensar... De esa forma... Pero... Después yo dije... Me parece... Me parece incluso más irreal... Más imposible... Que todo esto esté así... En plan... Por un azar... Así... En plan... Pum... Claro... Que por... Y de que la razón... El uso de razón... La inteligencia... El modo de pensar en sí... Que... Exista... Porque... Es que eso... Me parece incluso más locura... Te lo juro... Como la gente que pensaba que... Hace unos años... Que era imposible que hubieran aliens... O que al menos no hubieran existido aliens... Hace muchos años... Y que esto lo estemos nosotros... Porque había científicos que pensaban eso... Hasta que después... Bueno... Se vio... Hombre... Para mí... Los aliens... Existen... Pero no nos han visitado... A eso me refiero... O sea... No creo en... En que hayan aterrizado... Yo creo que... El universo es tan grande... Que en algún punto... Debe haber vida inteligente... Incluso más inteligente que nosotros... Sí... Pero yo... Lo hemos encontrado... Alan... Por lógica... Debe haber una... Que haya llegado... A su punto culmen... A un nivel ya de... Inentendible... No de dioses... Vale... Pero sí... Un nivel... Que no nos podemos ni imaginar... ¿Sabes? Que esa... En algún punto ahora... Haya llegado... Y que tenga la capacidad... De observarnos a nosotros... A años luz de distancia... De alguna forma... Esto es una ciencia... No probada... Pero... Por lógica... Tienen que haber llegado... Al menos una... Tiene que haber llegado a un nivel... Infinitamente más avanzado... Del que conocemos... Entonces... A partir de aquí... Ya que no conocemos... Ya que no sabemos... Ya que es algo que no comprendemos... Puede ser... Puede ser que ellos tengan una... Una ciencia... De locos... Que yo que sé... Por ejemplo... Lo que acabo de decir... Que nos puedan ver... Desde... Desde años luz... Pero que les parezcamos una meba... ¿Sabes? Claro... Hombre... Eso te iba a decir que... Como citando un ejemplo de Dalas... Justamente... Para qué... No... Observarían... Si... Realmente no... No seríamos... Nada tan interesante... Creo... Seríamos como para él... Una que sea... Como nosotros... Solo que un poco más avanzada... Que ha llegado... Que acaba... Que acabase justo de descubrir... Lo de los viajes... Años de luz... Y que esa... A lo mejor les podamos interesar... Pero lo que me asusta... Es que no creo que les interese... Solo por curiosidad... Puede ser... Por curiosidad... Para ver... Mira... Otra vida inteligente... Que está a punto de alcanzarnos... O puede ser también... Porque tengamos un material... Que sea... Muy importante en nuestro planeta... Que en otro no esté... Y que ellos digan... Vamos a invadir el planeta... Para nosotros... Que son como nativos... De una isla... Vamos a quitar... Todos los recursos... Y a tomar por culo... Y nos vamos... Eso es lo que me asusta... De verdad... Por eso no sé... Si de verdad... Quiero descubrir... Vida extraterrestre o no... Es más... Hay personas que dicen... Que por lógica también... En algún punto... Nos deben de haber ya descubierto... Si hay... Alguien... Como lo que yo he dicho... ¿Sabes? De... Con una tecnología... ¿Dónde está el de la hierba? Ya lucha contra él... Sí... Mira... Es este de aquí... O rayos... Me encontré con alguien de frente... Rayos... Voy a ver qué sale... Bueno... Un Warmadam... Qué asco de... Bicho... ¿Cuál es tu fósil favorito, Alan? Eh... Tyrantrum... Creo que yo te he dicho que... Cabotops... O... Omanites... No sé... Tyrantrum es un... Tiranosaurus Rex... Hombre... Pero es que ya hay... Ya hay... Pokémones que... Que... Ocupan... Esa temática... Por ejemplo... Tyranitar... Pero eso no... Eso es Godzilla, ¿vale? Y es muy distinto a un Tyranosaurus Rex... Hombre... Tiene la misma puta cabeza... Por poco... ¿Qué dices, loco? Mira... Compara las cabezas... Para mí son iguales... ¿La de Tyranitar y Tyrantrum? Son muy parecidas... A ver... La puta mandíbula y los ojos pequeños... Por favor... Tío... Pero si la de... La de Tyranitar... O sea... La de Tyranitar es como más... Plana, ¿no? Más... Con menos relieve... Oh... Es como decir... Eh... Está bien que saquen otro Pokémon... Eh... Mira el morro... Pokémon... Alan... Mira el morro de ambos Pokémon... Alan... Mira el morro de ambos Pokémon... Mira... Me vas a decir que... Una... Diferencia... Sutil... Vale para ser un nuevo Pokémon... Es como decir... Sutil... Alan tío... La cola es... La cola... La cola de Tyranitar... La cola de Tyranitar... La cola de Tyranitar mide... Medio metro... Y la de Tyrantrum mide... 5 metros... Gigante tío... Wow... La cola... Las piernas... Tío... Las piernas... Las piernas de Tyranitar son muy pequeñísimas... Pero... Que no llegan ni a tener la... La forma... Como piernas de humano... Pero de... De monstruos... ¿Sabes? Y las de... Y las del otro es un tirano... Es la de un tiranosaurio re gigante tío... Estamos... En serio estamos teniendo una discusión respecto a... Qué tan parecidos son dos Pokémon... Pero... Pero Alan... Es verdad... O sea... Te he pillado... Mira las piernas... O sea... Hombre... Yo te lo digo en serio... Para mí... Son dos Pokémon que son parecidos... Demasiado... El cuerpo no lo sé... Pero mira... Las piernas... Las manos sí... Las manos sí... Pero espera... Las piernas... La cola... El morro... La cara sólo los ojos... La cresta... La cresta es muy distinta... La forma en sí... Porque uno es más humanoide... Y el otro es más... Que es un puto animal... Que es un tiranosauro... ¿Vale? Ya de por sí... Yo creo que hay mucha diferencia... Para mí no es verdad... Que el concepto... Lo veo muy... A lo menos tú te refieres al concepto... Que el concepto es el mismo... No... Espera... Que quiero... Quiero... Tener todos los Pokémones de eventos que haya... Pero si a lo mejor hay un montonazo tío... Tenemos que avanzar... Pues me quedaré... O voy a visitar una casa... Hombre... Tú te hiciste todo en directo con eventos... ¿Sabes? Y... ¿Cuál? ¿Cuál? Espera... Intentando... Intentando conseguir... Eh... Pokémones... Y lo único que conseguiste fue el... El... El puto... Spiel... Ah... Joder... Creo que sí, eh... ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos... Cuántos... ¿Este cuál sería? No sé, la verdad... Se dice que al hacerse de noche un monstruo sale del gran agujero... Así que hay que volverse a casa y estar en silencio... Vale, estamos... Eh... ¿Dónde está el gran agujero? Que ahora es de noche en el juego, ¿no? Pues... Creo que sí... Creo que sí... Pues nada, ya voy contigo... Puta, uso llamarada... Esto va a dolerle al... Punto bicho... Escapa... No... Otro Pokémon no... ¡No! ¡Son cinco rápidas! ¡Ayuda! Una cosa, Alan... Ahí aparecen Azumarill... ¿Has visto alguna Azumarill? No, ni uno... Ah, vale... Es que aquí he visto un tío con una Azumarill Shiny... Pues no... No he visto ni uno... Me voy a curar mi equipo... Seguro que hay que hay una forma... Aquí veo a demasiada gente con Sinis... O sea, yo creo que hay alguna forma de las que lo consiguen tío... Probablemente... Muy... A mi amuela le encanta contar leyendas antiguas... Y estas tienen... Tienden a ser muy largas... Porque como... Además... Enlaza unas con otras... R2... No podemos terminar este directo sin una paliza que te voy a dar... Ojalá, lo vas a terminar ya... No, no, no... Pero... En una hora al menos... O sea... Y este tipo con cara de pocos amigos... Vale, sí... Vamos a tener una... Oye, te gustaría escuchar las viejas leyendas del pueblo ladrillo... Aunque te aviso... Que al ser una abuelita de mi historia tienden a ser muy largas... Sí... En la parte de atrás del pueblo hay un gran boquete... Lo estoy viendo, Alan... Se dice que se formó con el impacto de un gran meteorito... Hace mucho, mucho tiempo... Kyurem... Y de aquel meteorito salió... El Pokémon... El dragón original... Que era básicamente... La fusión de Kyurem... Reshiram... Y Zekro... Tío... Ojalá... ¿Sabes lo que deseo, tío? Con todas mis ganas... Morir... Como yo... También, aparte... Pero... Que en el remake... De... De Teselia... Aparezca... El dragón original, tío... La fusión de los tres... Hombre... Pero que no sea capturable... ¿Sabes? Porque si no sería muy... A ver... A lo mejor... A lo mejor... No estaría chetado... No que no... Fusión de tres Pokémon legendarios... Nada chetado... O sea... A ver... Pero por ejemplo... Yo que sé... Mmm... Mucha gente usa Pokémon legendarios... Que son fusiones... Por ejemplo... Yo que sé... Solgaleo... Bueno... Ultra Solgaleo... Curem Necro... Ese tipo de Pokémon... Lo usa en el competitivo... Y... Y no... Y no pasa nada... Porque... Al final del competitivo... Además lo conseguirías al final del juego... Cuando ya no hay... Sabes... Ninguna historia... Ni liga Pokémon... Ah... Pero en el competitivo... Pero es que... Lo que te digo... Que es que en el competitivo... Los Pokémon que son más fuertes... Son precisamente... Los normales... Más que... Los legendarios... Nunca han jugado... Contra un Mega Mewtwo... Me parece... Hombre... Eso me han dicho tío... A ver... El Mega Mewtwo... El Mewtwo... Mewtwo es el Mega... A ver... Se le considera el Pokémon... Más poderoso... Que ha más querido... No me jodas... Obviamente... Ese sí va a estar chetao... No está tan chetao... Es que tiene buenas habilidades... O a lo mejor... Que lo pongan como Pokémon... Singular... Que sea en un evento tío... Se dice que se formó... Por el impacto... Hace mucho tiempo... Además... Se cuenta que de su interior... Se escondía... Un temible monstruo... Que en la noche de aire frío... Aparecía... En los alrededores... Del pueblo... Para devorar a la gente... De sus Pokémon... Es por eso... Que el pueblo... Estaba rodeado... Por una muralla... Para que el monstruo... Vale... Para que el monstruo... No pudiese entrar... Además... Al caer el sol... Estaba prohibido salir... Y la gente se encerraba... En sus casas... Simplemente obedeciendo... Las reglas... Del pueblo... Bueno... Son una vieja leyenda... Ya nadie se la cree... Aunque nunca se sabe claro... Incluso hoy en día... Al llegar la noche... Los habitantes del pueblo... Se vuelven... A sus casas... Bah... Que raro... Para ser una antigua leyenda... Una vieja tradición... Incluso hoy en día... Ejerce una fuerza e influencia... Sobre la gente... Del pueblo... Habrá que tener cuidado... Dejamos... Solo una hora... Tío... Tío... Todas las cazas... Están vacías... Sí... Lo hace... ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Pokémon se escapa a jugar... Siempre quiero... Porque todos los ciudadanos... Están a una... El de la Zuma y el Shiny... Vale... Es de 10 en el juego... ¿No? O temprano... O por la tarde... ¡Mira un Golbat! ¿Un Golbat? ¿Un Golbat? ¿Un Golbat? No deberían aparecer salvajes en esta área... Creo... Un montón de Pokémon... De otras regiones... Por ejemplo... Esta chica... Hasta los entrenadores... Mira... Esta chica... Me ha sacado un Bunei... Que por cierto... ¿Por qué han sexualizado más a Gardevoir? Más que a... La evolución de Lopunny... Que también está sexualizada... Pero... La de Gardevoir más... ¿Por qué? Si Lopunny literal... Está basada en una conejita Playboy... Porque... Porque Gardevoir... Tiene ese aire tan... Tan... Elegante... Tan romántico... Más que sexual... ¿Sabes? O sea... Yo me enqueo con Gardevoir... Lopunny... Mira... Lopunny... Sobre todo... La Mega Evolución... Que tiene unas medias ahí... En plan... Sexy... ¿Sabes? Súper... Mega sexualizada... Es que mira... Gardevoir... No es... No es Furry... Pero es que... Me parece raro... Porque normalmente ahora... Por ejemplo... Están de moda los Furry... Bueno... Pero... Pero yo no estoy Furry... Ni yo... A mí me gustan los intermedios... ¿Sabes? No... A mí... Si tiene pelo en el cuerpo... Ya... Eso... Eso... Eso a lo que me refiero... ¿Sabes? Claro... Un momento... Y ahora... Van a salir todos los Furros... Eh... Pero... Pero... Seguramente... Te gusta otra cosa... Un momento... Ahora vuelvo... Oh no... Rayos... Lo descubrió... Tóxico... 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 Gracias. 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 Gracias.